Saludos y gracias por conectar con nosotros a través de la plataforma de medicina y salud pública. Les saluda Mayra Acevedo. Hoy vamos a hablar sobre el uso de anticoagulantes y cómo lo maneja el médico cuando un paciente se va a enfrentar a una cirugía y tenemos con nosotros al cardiólogo Alejandro López Más, quien además de cardiólogo también es conferenciante y habla sobre este tema muy específicamente dirigido a los médicos, pero también es bueno que los pacientes sepan estas alternativas. ¿Cómo se encuentra doctor? Muy buena noche y gracias por la invitación, nos encontramos muy bien. Pues vamos a hablar primero verdad de qué hace el coagulante en el anticoagulante en el sistema. Bien el nombre nos indica, pero si nos puede explicar un poco más sobre sobre cómo interactúa en el cuerpo. Sí, es importante destacar que hay diferentes tipos de medicamentos que trabajan, ¿verdad? Con la parte de, como lo decimos en términos generales, de aguar la sangre. Están los antiplaquetarios, que son los medicamentos como la aspirina, el clopidobrel, que tienen el efecto en la plaqueta, hacen que la plaqueta funcione menos y se agregue menos. Pero entonces esto no es lo mismo con anticoagulante. El anticoagulante es un tipo de medicamento que trabaja en la cacada de coagulación para evitar que se formen coágulos ya específicamente en pacientes que tengan fibrilación auricular para evitar strokes y que embolias, ¿verdad? Periferales o en pacientes que hayan tenido coágulos en la rama venosa con embolias pulmonares o trombosis de vena profunda. O sea que es bien importante que la comunidad que está viendo esta conferencia o esta charla entienda que un antiplaquetario no es lo mismo que un anticoagulante. Una pregunta es algo que bien comúnmente nos encontramos en la oficina. Bueno y que además se debe conocer ese historial médico para saber cuándo se va a utilizar o es como standard of care un uso, por decirlo así, protocolar en el caso de una intervención. Sí, este tipo de anticoagulantes tienen unas indicaciones que son bien específicas. Un paciente, un paciente que tenga fibrilación auricular y tenga factores de riesgo, que para eso nosotros utilizamos un sistema de puntos que se llama el CHARGE-2-VASC. Si el paciente tiene, si son varones y tienen más de un punto o son féminas y tienen más de dos puntos, ya tienen un riesgo aumentado de tener stroke o embolia periférica y por esa razón se da anticoagulante para evitar estos eventos. O sea que son pacientes bien específicos para los que tienen indicación de este tipo de medicamento. Cuando hablamos de cirugía en pacientes que tienen anticoagulación, pues nos referimos a esos pacientes que tienen una indicación para tener su medicamento, pero se encuentra su médico o cirujano en la encrucijada de cuándo voy a detener el medicamento para evitar una complicación de sangrado. Y en esta área es que surgen muchas preguntas y nosotros en la oficina vemos pacientes todos los días con médicos que quieren hacer procedimientos y no saben exactamente cuándo detener el anticoagulante. Ok, vamos entonces por pasos. Se puede entonces utilizar en esos pacientes que ya tengan ese cuadro o esas indicaciones, pero en caso de cualquier tipo de cirugía, no necesariamente una cirugía cardiovascular. Correcto. En cualquier tipo de procedimiento, incluyendo endoscopía, colonoscopía, estudios de discernimiento que envuelvan algún tipo de incisión y cirugía de catarata, que nos llegan muchos pacientes para catarata, dependiendo el riesgo de la cirugía o cuán invasiva sea el procedimiento que se va a realizar, es la recomendación en tiempo en la cual se va a detener el medicamento. Por ejemplo, para una catarata o una cirugía de riesgo de sangrado menor, detener el medicamento unas 24 horas es suficiente. Pero si ya vamos a hacer una cirugía cardíaca, una cirugía de abdomen profunda, ya para ese tipo de procedimientos se recomienda detener este tipo de medicamentos por lo menos 48 horas antes. Claro, porque va a depender de la complejidad de esa cirugía, pero también hay otros factores que inciden, digamos, edad, otros factores de riesgo de ese paciente también como enfermedades, otras comorbilidades. Cuando vamos a utilizar este tipo de anticoagulantes, tenemos que hacer un historial y un examen físico exhaustivo para ver qué otras condiciones tiene el paciente y qué otros medicamentos se utilizan. Porque la polifarmacia es un problema grande que tenemos ahora mismo con nuestra población que está envejeciendo y hay un montón de medicamentos que inclusive no son ni para hacer ni antiplaquetarios ni anticoagulantes que pudieran interferir con esa cascada de anticoagulación. Como por ejemplo algunos medicamentos que son over the counter, el St. John's Ward, otros medicamentos que se consiguen, que no los va y la compra sin ningún tipo de receta, pueden afectar el mecanismo de acción de estos anticoagulantes. Y entonces se pueden utilizar juntos, pero hay que tener cuidado cuando se hace. También hay medicamentos de salud mental como los SSRIs que también afectan la acción de la plaqueta y tenemos que tener cuidado cuando lo usamos con anticoagulantes. Es bien importante entonces la sinceridad, la honestidad del paciente cuando va a su médico porque ciertamente hay un uso a veces excesivo de diferentes medicamentos y como usted dice, la multi o polifarmacia en nuestra población envejeciente. Y ya hablo de la interacción con otros medicamentos. ¿Se ha visto en Puerto Rico accidentes precisamente por esa interacción o esa falta quizás de conocimiento del médico por el consumo de otros medicamentos? Usualmente las complicaciones cuando se detienen estos medicamentos, en lo más común que se ven es en ese periodo de transición. Muchos médicos que quizás no estén acostumbrados a utilizar anticoagulantes nuevos, lo detienen por periodos de 5 a 7 días. Pensando en lo que te dije de los antiplaquetarios, específicamente en la aspirina, el clopidobre, que son medicamentos que se detienen entre 5 y 7 días antes de los procedimientos. Y es bien importante que el médico, si no sabe, que refiere a un especialista que lo pueda ayudar en esta parte, o si es un medicamento de los anticoagulantes nuevos, tratar de no detenerlo por más de 48 horas. Porque a la que se detiene por más de 48 horas, el potencial de una complicación, en vez de desangrado, deformación de coágula y de stroke, va aumentando. Y lamentablemente eso lo vemos más común de lo que a mí me gustaría ver en el hospital. Pues hablemos entonces, ¿verdad?, del éxito o cuál es el resultado final según la experiencia clínica aquí en Puerto Rico del uso de estos anticoagulantes. En Puerto Rico ya hace unos cuantos años los tenemos disponibles. Las casas farmacéuticas hacen un trabajo extraordinario en tratar de llevar a los médicos de la comunidad información valiosa de la utilización de estos medicamentos y actividades como esta para concientizar a los médicos, ¿verdad?, de la utilización correcta de los medicamentos. Y básicamente hemos logrado una penetrancia sumamente alta. Yo diría que ya menos de 10% de los pacientes de mi práctica están usando warfarina, que es un medicamento que tiene su utilidad. Se utiliza en pacientes con reemplazo de válvulas, que no tienen otra opción para anticoagulantes. Y pues tenemos el problema de que hay que hacer ajustes en la dieta y que hay que hacer este, ¿verdad?, que estar pendiente a los alimentos que contengan vitamina K. Estos medicamentos nuevos lo que hacen es que eliminan, tienen que estar pendiente de la dieta, no tenemos que estar pendiente de medir los niveles de coagulación en un laboratorio. O sea, la administración es mucho más sencilla, pero también nosotros tenemos que educar al paciente porque al igual que hay que medir menos y hay que estar menos pendiente de otras cosas, si uno deja de tomar este medicamento por 24 a 48 horas, ese efecto beneficioso de anticoagulación no lo vas a tener. O sea, que al igual que es más fácil la utilización, también ese riesgo de que pierda la anticoagulación más rápido es real y eso los pacientes tienen que tenerlo claro. Pues qué bueno que mencionó lo del factor nutricional porque era una de las preguntas y aunque usted señala verdad que va a depender el tiempo en que se va a consumir, ¿cuál es el promedio? O sea, no estamos hablando que un paciente que se somete a cirugía, la que sea, tiene que estar un mes consumiendo los anticoagulantes, ¿verdad? Sí, usualmente el paciente que utiliza estos medicamentos los utiliza de manera crónica sin indicación de fibrilación atrial o los utiliza por periodos de 3 a seis meses, si fuera por la embolia pulmonar o una, ¿verdad? O una trombosis plenosa profunda. O sea, que todo va a depender de la indicación para el medicamento. ¿Y hay diferenciación, doctor, en la efectividad o el resultado dependiendo de género, quizás de etnicidad? ¿Se probó, digamos, en diferentes poblaciones a través del planeta? Bueno, estos medicamentos tienen unos procesos de aprobación bien extensos y usualmente se utilizan estudios randomizados multicéntricos, que aunque quizás no te atacan ninguna población en específico, sí van a haber miembros de diferentes grupos étnicos. Y across the board se vio el resultado. También, ¿verdad?, contestando la pregunta de los grupos de pacientes con mayor riesgo, pues estos mismos sistemas de puntuación que tenemos para ver qué paciente tiene más riesgo de una complicación de su enfermedad de base, ya sea fibrilación atrial o embolia pulmonar o trombosis profunda venosa, pues sí hay unos factores como edad, sexo, que te identifican al paciente que tiene algún riesgo más alto. Pero no necesariamente me va a identificar el paciente con el anticoagulante que va a fallar a su terapia de anticoagulación. Si la edad, en casi todas las condiciones cardiovasculares, es un factor de riesgo para que tenga, para que el paciente tenga un peor prognóstico. Y bueno, ya que sabemos que en Puerto Rico van a aumento, ¿verdad?, las distintas enfermedades cardiovasculares, precisamente por el hecho de que es una población que va, el demográfico, ¿verdad?, va aumentando de edad. ¿Usted prevé entonces el que se haga más rutinaria la necesidad de acudir a estos anticoagulantes para esas cirugías que probablemente también van en aumento? En la medida que la población va envejeciendo, estas enfermedades se convierten en más prevalentes. Así que esto ya es una epidemia. Ahora también tenemos procedimientos de electrofisiología que por lo menos la fibrilación atrial la pueden curar o por lo menos retrasar la parte en la que se mantenga permanente. Pero tanto embolia pulmonar, trombosis de vena profunda y fibrilación atrial, todas van en aumento exponencial. O sea, que se espera que en los próximos 20, 30 años la población que sea, que tenga indicación para anticoagulación sea bastante alta. ¿Y el acceso, doctor, a estos fármacos en Puerto Rico, a través de los planes médicos, son accesibles para el paciente? Hay planes médicos que tienen preferencia con alguna farmacéutica. Todo va a depender, ¿verdad?, del acuerdo que ellos hayan llegado. Pero la disponibilidad es bastante buena. Inclusive los pacientes de reforma de salud también tienen bastante acceso a este grupo de medicamentos. Pues y finalmente la orientación, que más bien va dirigida a los médicos que van a hacer esas cirugías y que ya usted señala que muchos tienen preguntas, ¿cuál sería su exhortación? Mi exhortación sería, si usted no sabe el riesgo que tiene la cirugía de un evento de sangrado, detenga el medicamento 48 horas, porque de esa manera nunca vamos a fallar de detenerlo muy poco tiempo. Porque a veces, ¿verdad?, a veces son cosas bien técnicas que quizás si uno no es cirujano o no hace el procedimiento, pues uno no va a saber el riesgo de sangrado. Pero si vamos, si vamos a hacerlo de la manera segura, errando por el lado seguro para el paciente, yo entiendo que la mayoría de los procedimientos, cuando tener estos medicamentos 48 horas antes del procedimiento, debe ser suficiente. No más de eso, para no exponer al paciente al riesgo de la complicación del coágulo o del estroco. La idea es poder salvar la vida luego de esa cirugía, ¿verdad? Y que ese paciente también tenga una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y por la orientación y esperemos que compartan este video, esta orientación y que además nos sigan en todas las plataformas en las redes sociales bajo arroba revista MSP. Será hasta la próxima ocasión. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias!